La localidad de Dólar ha inaugurado hoy el conjunto museístico de sus baños árabes y centro de interpretación del agua de manos del delegado provincial de turismo de la Junta de Andalucía Alejandro Zubeldia, la alcaldesa de Dólar Inmaculada Góngora y el presidente del grupo de desarrollo rural de la comarca de Guadix, Francisco Pleguezuelos. Esta apuesta en valor de los baños árabes de Dólar supone un nuevo atractivo para el municipio, sobre todo desde el punto de vista turístico y monumental, ya que ofrecerá al visitante la oportunidad de conocer los orígenes de Dólar y sus tradiciones más arraigadas. Así nos lo han explicado esta mañana en la inauguración de los baños árabes y centro de interpretación del agua de Dólar. Nos encontramos en Dólar para hacer la inauguración de los baños árabes tenemos invitados a toda la gente del pueblo, los paisanos de los pueblos de Aslao, alcaldes y vecinos, todas las personas que han financiado y han ayudado a que este proyecto se lleve a cabo. Estamos aquí para dar la bienvenida, para dar a conocer nuestro pueblo, nuestros baños árabes, un patrimonio cultural e histórico que merece la pena estar orgullosos de ellos, que ha costado trabajo hacerlo, tiempo, dinero, pero que al final se ha conseguido y espero sacar la máxima rentabilidad tanto a nivel cultural como a nivel de vecinos, que danos a conocer. Invitar a toda la gente, una vez que esté la inauguración hecha, invitar a la gente a que venga a conocernos y a apostar por dólar y por todo lo que nosotros le podamos ofrecer como pueblo. Nosotros agradecemos desde el Grupo de Desarrollo a la alcaldesa que nos haya invitado a la inauguración. Este centro de interpretación, los baños árabes que se han restaurado, que se ponen hoy en marcha aquí en Dólar, es como adelantábamos ayer con la estrategia turística de la comarca de Guadí, tiene que suponer otro recurso más que sume al producto turístico comarca de Guadí. Tiene que suponer un compromiso explícito del ayuntamiento, como desde los demás ayuntamientos de la comarca, de poner ese recurso al servicio de la estrategia turística, que, como bien decíamos, está cambiando muchísimo, el turista cada vez busca cosas diferentes y tenemos un elemento más para vender y para completar ese producto turístico. La historia de la comarca de Guadí, como sabéis, ha pasado por muchísimas etapas. La herencia árabe que tenemos es muy importante y recuperarla, ponerla en valor y utilizarla como recurso turístico tiene que ser una responsabilidad de todas las administraciones que trabajamos en el desarrollo económico de la comarca. Yo agradezco a Isma que nos haya invitado aquí. Nuestra participación económica, en este caso, no ha sido muy importante, si bien la asistencia técnica que hemos tenido con el ayuntamiento sí lo ha sido, y, bueno, desearle que vamos a seguir colaborando con el ayuntamiento, con la mancomunidad del Marquesado y con todos los recursos que tenemos a la disposición para el turismo en la comarca y, nada, que sea un éxito y que sepamos gestionarlo de la mejor manera para que realmente, al final, tenga su fruto. Era una mañana importante para el turismo en la provincia de Granada. Nosotros hacíamos balance el pasado lunes de la legislatura a nivel turístico en la provincia de Granada y sacábamos algunas conclusiones bastante importantes. En primer lugar, el hecho de que el turismo en Granada es una de las fuentes de desarrollo económico y de desarrollo social más importantes y, de hecho, los datos están encima de la mesa. Casi el 11% del PIB de la provincia se debe al turismo. Y otra de las propuestas o consecuencias importantes del balance de la legislatura en materia turística era la apuesta de la Junta de Andalucía por la planificación turística. Evidentemente, contamos con recursos que no cuenta nadie en el mundo, como son la Alhambra o Sierra Nevada, pero es una obsesión de la Junta de Andalucía el hecho de practicar el equilibrio territorial. Por eso se planifica turísticamente Andalucía y, como no, la provincia de Granada. Para eso actuamos en el territorio, a través de los planes de turismo y, muy importante, sobre todo, la iniciativa de turismo sostenible. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros? Los planes de turismo son exclusivamente públicos y la iniciativa de turismo, nosotros queremos contar con la iniciativa privada para desarrollar nuestros territorios desde el punto de vista turístico. Hacemos balance, el pasado lunes son casi 115 millones de euros los que se han invertido en la provincia de Granada y en la iniciativa público-privada de los cuales la Junta de Andalucía aporta casi 60 millones de euros, casi 10.000 millones de pesetas. Y prueba de ello, uno de ellos, es la ITS de la Artiplanicia Granadina, de los paisajes heteroglodíticos y también me gustaría vincular esta iniciativa que hoy presentamos en dólar también a las villas termales. Para nosotros, en la provincia de Granada, es muy importante aprovechar los recursos turísticos vinculados a la traversalidad de la gastronomía, de la etnología, de la cultura, de las tradiciones, las costumbres, pero también aprovechar nuestros recursos naturales de los cuales nos tenemos que sentir muy orgullosos los granadinos porque contamos con muchos, muchísimos, en un paisaje medioambiental imponente y muy importante en la provincia de Granada. Nosotros tenemos el recurso del agua, muy importante, y por eso hemos apoyado, hemos incentivado, aquí de la mano del Ayuntamiento de Dólar, del Grupo de Desarrollo y también del Parque Nacional, el Parque Natural de Sierra Nevada, esta iniciativa de los baños en el Ayuntamiento de Dólar. Desde aquí, animar a la iniciativa pública y privada a que hagan promoción de este producto turístico y, sobre todo, a participar en la promoción de la Junta de Andalucía a través de la comunidad turística virtual, etcétera, etcétera, para intentar atraer el máximo número de viajeros, de turistas a la comarca, a Dólar, a la comarca de Guadín Marquesado y a la provincia de Granada. El objetivo nuestro, a nivel turístico, es que vengan el máximo número de turistas. El turista del siglo XXI es un turista muy bien formado que utiliza las nuevas tecnologías, por eso es importante promocionar tecnológicamente este tipo de productos turísticos y, sobre todo, queremos que vengan turistas concienciados desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental y también con mucha capacidad de gasto, que vengan a invertir, que gasten dinero, porque eso es una medida importante generadora de riqueza en las comarcas, también aquí en Dólar y, evidentemente, también con la creación de puestos de trabajo. En definitiva, sentirnos satisfechos de los productos turísticos que ponemos a disposición de los turistas, de los viajantes, de los viajeros que se acercan a otras comarcas y recalcar la política, la filosofía de actuación de la Junta de Andalucía en el equilibrio territorial. Granada es mucho más que Sierra Nevada, es mucho más que la Alhambra y prueba de ello son los baños árabes y el centro de interpretación que hoy se ponen a disposición de los turistas. Bueno, en el centro, lo principal, como sabéis, el lema de los baños árabes es date un baño de historia y, entonces, lo principal que te puede encontrar y lo que más llama la atención es el elemento básico, que es el agua, que fue uno de los elementos que dio lugar al desarrollo de Al-Andaluc. Y, entonces, pues, todo va en función y en base del agua, del centro que es el agua. Te dan una serie de paneles informativos, luego, posterior y luego lo veremos, luego hay un vídeo también en el que aparece el funcionamiento de los baños basándose realmente en aquellos años de la historia, más o menos una aproximación de lo que se ha podido hacer. Pero el agua es el principal elemento. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!